Maru, ¿estás bien? ¿Estás preparada? En perfectas condiciones. Necesito que entres en acción. Vamos a presentar a Diana. ¿Ves? Sí. Es la hermana menor de Carolina. Vive en el mismo edificio, Ronnie. Sí, señora. Está muy apegada a su hermana, hacen todo juntitas. Y es fanática de las telenovelas colombianas. Muy bien, Betty la fea. Sí. Exacto. Hola, Ronnie. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida al show del problema. Hermosa, Diana, ¿eh? Hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estaba escuchando y ya no es tan así. ¿Cómo? Pará. Ya no es tan así, quede todo. Porque acá se ha mezclado una infancia, otra infancia, dos vecinos que se odian. Y quizás vos puedas arrojar ese cachito de luz que le hace falta a esta historia. Sí, no, no. El tema de mi hermana. Lo que pasa es que está muy intensa últimamente. Ya no estamos tan unidas como antes. Esa es tu cámara. Sí. Contanos cuál es el problema de Carolina. Nada, Carolina miente. Es así. ¿Cómo miente? Sí. Pará. ¿Carolina no tiene miedo a los payasos? ¿No tiene fobia al circo? Yo no digo que no tenga miedo. Sino digo que miente. Es muy exagerada. Este. Nada. ¿Sos mi hermana? ¿Por qué no le contás? ¿Sos mi hermana? Espera. A ver. Carolina tiene un trauma. Es así. Cuando Caro tenía cuatro o cinco años, tuvo su fiesta de cumpleaños. Y bueno, hubo payasos. Le hizo un truco que le salió mal. Y bueno, se hizo pisa encima, delante de toda la gente. Che, no conté. Pero qué. Una amiga, ¿eh? Sí. Diana, yo no voy a contar nada tuyo de tu infancia. ¿Por qué lo haces conmigo? Pero tenés que afrontarlo. Si no, nunca vas a poder salir adelante. Me voy a hacer chiquitir. No, no. No estaba bueno eso. No estaba bueno eso. Car... Caron. A ver, por favor. Por favor. Una vez te hiciste pis. No quiero hacer esto personal. Pero yo me acuerdo la vez que mi mamá me vino a cambiar los calzoncillos porque me hice caca en la escuela. Y bueno. Es horrible. Es horrible que te pase eso. A mí me pareció normal. Te puede pasar. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. A ver, no lo pude festejar más. Silvia, por favor. Necesitamos... Ya pasó. Superalo. Ya está. Ey, ey. Para un poco, che. Bocho, mirá. Te voy a pedir por tercera vez empatía. Te voy a pedir por tercera vez... Esa es la palabra. Empatía. Esa es la palabra. Solidaridad. Vos dijiste, ella tiene un problema y resulta que... Bueno, qué suerte que te enteraste, mi amor. Porque desde que empezó el programa queremos decirte que Carolina tiene un problema y por eso vino al show. Y por eso me está denunciando a mí. No, no te está denunciando. Te está pidiendo, por favor, que no la asustés más. ¿Por qué? Porque tiene un problema. Ahora bien, Linda, de verdad, uno no puede ir descalzo y pedir que asfalten el planeta. Ponete sandalias, mi vida. Entonces, vos tenés que contarnos que hiciste algún tipo de terapia para solucionar algo que hoy, hoy te hace llorar. Porque mostraba recién, Ronnie, que aquí ahora vos estás llorando. O sea, no estamos en aquella fiestita donde yo te entiendo perfectamente y sé que hay comandos energéticos que quedan grabados para siempre y que merecen un tratamiento. Queremos saber, ¿estás haciendo algún tratamiento o lo hiciste alguna vez? O se pone pañales para adultos. Ya está. Algo tiene que hacer. No, no, no. Se sigue haciendo pis. Bailo, bailo. Me dedico a bailar, pero hace seis meses que no puedo bailar. Porque yo bailaba en el edificio también cuando salía a la plaza. Pero este señor me viene acosando y no puedo bailar. ¿Bailabas? ¿Bailabas en la plaza? Sí. Ay. ¿Qué? ¿Qué podrían formar una pareja? Exacto. No, yo tengo a mi marido. No, mi amor, no hablo de sexo. Él se va a dejar siempre la mascarita. Estoy hablando de que podrían trabajar juntos en una plaza. Pero es un loco, es un farsante. ¿Cómo voy a salir con mi enemigo? No. Es que vos podés darlo cuenta. A ver, a ver, a ver. Eso se llama psicomagia. ¿Nunca oíste hablar de Jodorowsky? Sí. Un trabajo de psicomagia es muy interesante. Un trabajo de psicomagia es enfrentarte al temor de esta manera, llevar tu talento que supere este trauma y bailar con el payaso. No, no tengo... Eso es psicomagia. Por favor, a ver, lo tengo, Aguido, primero, perdón, Ivo. Me parece que el único coherente en el piso soy yo. Yo con este payaso no voy. Voy, voy, voy. Yo con este payaso no voy a la esquina. ¿Y ahora qué le pasa? Está chiflado este tipo. ¿No lo bancaba recién? Está chiflado, este es peligroso. No, este tipo es peligroso. A ver, por favor, lo podemos escuchar, señor Cucharida. Y vos sos una traidora. Escuchame, Pocho. Y vos te sigues haciendo pis. Por favor. También, es decir, obviamente que el trabajo... Carolina tiene que hacer un trabajo, como dice Silvia, porque es una fobia que cada tanto te vas a cruzar con un payaso y te va a pasar lo mismo. Ahora vos, Pocho, ya que vivís con ella en el mismo edificio, ¿no podrías hacer algo para ayudarla? ¿Por ejemplo, realmente invitarla a ver cómo te maquillás para que vea que sos un ser humano real? Ah, dejen, presentarte para que te vayas maquillando de a poco, a cara lavada. La invito a bailar, si quieres. Exacto. A ver, espérenme. Yo no quiero. No, no. Por favor. No, a mí no me gustaría. No, si Carolina te está tratando de ayudar. Acaba de hacer un gesto, acaba de decir que podría hacer un gesto para ayudarte. Sí, pero ahora se hace el payaso bueno. No, no, no. Ahora es payaso bueno. Pero también recordemos que Pocho no le muestra la cara a nadie. Nunca, nunca le muestra la cara. Bueno, pero podrías hacerlo. A tu lugar, Pocho, por favor. No tengo por qué adaptarme a lo que pretende la otra persona. A ver, traidora. No, es emote. Es una traidora. Estamos con Dayana, que vino aquí a decir que la pobre Caro se hacía pis cada vez que veía un payaso. Se sigue haciendo pis. A ver, traidora. Lo peor de todo. La hermana, te llamás. Perdón. Una amiga, ¿eh? No basta de pegarte. Todo lo que hago, ella viene atrás. Por favor. No. Son dos hermanas y una tuvo que venir a aclarar el principio de la fobia que sufre Carolina. Podemos ver juntos una prueba, ¿me esperás aquí? Sí. Que quizás nos ayude a comprender mejor qué sucede aquí. A ver. ¿Qué es esto, Dayana? Ah, no. Ah. ¿Qué? Ah. Ey, ey, ey. No, no. No. Dayana, no lo puedo creer. No, no. Y su familia, tiene familia. Ella tiene un hijo. Tiene a Toby, tiene a Fernando. No puedo creer, no puedo creer. No, no. Pero, ¿qué pasa acá? No. Sexo en las escaleras de un edificio. Me encanta. Me da mucho más miedo que encontrar mi apoyo en el ascensor. ¡Vergüenza! ¿Qué pasa entre ustedes dos? Estas son amigos, encima. Con esta cosa, con este pecho samba, te vas a meter teniendo a Fernando que te trabaja la cura. Por favor, por favor. Estás sacando todo fuera de contexto. Tienes una vida digna. Por favor. Dayana, anda. Otro. Con este, con esta cosa. ¿Qué pasa, Dayana? Real, Day, real. ¿Qué pasa? No, estás sacando todo fuera de contexto, no es así. Pero lo muestra el video. Yo no lo estoy inventando. No es mi mente que está diciendo cosas que no son. Bueno. No. Por favor. Dayana. Pero. Dayana. Estás sacando todo de contexto. Yo necesito. Explica eso, Dayana. Yo necesito. A ver, a ver. Atorranta. ¿Sabés qué situación me genera esto? Por favor, por favor. Por favor, ninguno de los dos, desde que vimos esta prueba, abrió la boca. ¿Viste? Ni Dayana, ni Pocho el payaso. Por algo será. ¿Qué pasa entre estas dos personas? Lo que le preguntaba Silvia si se sacaba el maquillaje o la máscara para hacer el amor quedó comprobado en estas imágenes de una cámara de seguridad. Dayana, ¿qué tenés para decir al respecto? Que están sacando todo fuera de contexto. ¿Y qué? ¿Pero qué estaban haciendo ahí? Estábamos chabando. Le estaban limpiando los piojos. Por eso viniste a... Porque me hizo un chiste. Por eso viniste a... No tiene ganas. Yo no le tengo miedo a los payasos. Charlando en la escalera, qué cómodo, ¿eh? O sea... Sí. Por favor, Pocho, ¿cuál es tu versión? Estamos en el mismo edificio, vivimos en el mismo edificio y nos encontramos. Ella me empezó a consultar sobre mi trabajo y yo no tengo ningún problema en contestarle a ningún vecino. Pero lo que nosotros vemos es que ahí hay una aproximación, perdón. Sí, claro. Un apriete. Sí, sexual. Para mí fue sexo. No así, sexual. Para mí fue sexo. Para mí fue sexo también. Sí, sí, sí. Una torranta. Resultaste ser una torranta. Pocho. Por favor. Vení. Vení, Pochito. Vení acá. Sabemos... Mirá lo que es esta espalda. Sexy payaso. Mirá lo que es este payaso sexy. Hago crofit. Muy bien. Ah, güey. ¿Qué sentís por Dayana? Nada, es una mujer muy atractiva, pero no pasa nada con ella, no... A ver, garpa ser payaso con las mujeres. Garpa. Los payasos garchan más... Perdón. Uy, se le acabó. Se le va a decir así. Hay una realidad. Las mujeres siempre buscan una persona que las haga reír y las haga sentir protegidas. Me hace reír, él es un loco. Eso es verdad, eso es verdad. Vos le preguntás a cualquier mina qué buscás en un hombre y lo primero que te dice es... Alguien que me haga reír. Ven. Mentirosas. Silvia, estoy equivocado. Mentirosas. Es verdad, la mujer dice eso, pero no es cierto. Ups. Ah, lo dice. Ups. Para el que dirán. Perdón, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué le ves a este payaso? La mujer lo dice con dopamina, cuando está drogada por el amor, con dopamina y endorfina, dice, me encanta que me hagas reír. Y al año y medio, más o menos, empieza a decirte dónde está la plata. ¡Ah! Lo dice una mujer. Especialista. Que sabe de mujeres, 100 por semana.